Mi nombre es Yelizaska Cruces Ferrada, soy química farmacéutica de esta facultad y también soy egresada del Magister de Bioquímica Ambiental. Los ramos de Magister para mí fueron súper importantes porque yo me desarrollo en un ámbito donde se realizan la mayoría de los análisis que se trataron en este Magister. Entonces para mí fue como un afianzamiento teórico de las cosas periciales que nosotros realizamos en la APD y yo trabajo en la Policía de Investigaciones, en la sección Ecología y Medio Ambiente, entonces realizamos peritajes ambientales en causas judiciales. Mi tesis es la validación de una metodología analítica de determinación de metales pesados por ISP para la masa y especiación de arsénico 3 y arsénico 5 con acoplamiento de HPLC. Mi directora de tesis es la señora Inés Ahumada y Pedro Saez.